Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa 111 de Revolución 77 Este programa que nace desde el agrotumismo Y que puede ser compartido por La Conquista del Pan Lo retransmite La Conquista del Pan De Brugas y Mariposas, Radio Diversidad Radios Libertarias, La Aplicación Radios Libertarias Diferentes blogs y diferentes páginas Y obviamente por aquí, por Youtube ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar el programa de una, así rápido Con una nota Les voy a leer una nota De un grupo de la República Checa Hoy estamos en la República Checa Chile Vamos a hacer un recuento También porque hay una nota de color De la página de Indy Indy Hoy Y también España, vamos con dos grupos De España, pero bueno, no nos adelantemos 41 años 41 años está cumpliendo Este grupo Punk De la República Checa Son un grupo legendario Bueno El grupo de punk Visasí Samek Festeja su cumpleaños Número 41 Con un concierto En Extra Bob Esta nota la sacamos El autor El autor Dora fue Ivana Wondercoba www.español.radio.cz Obviamente es una página Este Este De República Checa Obvio La popular La popular banda De punk Checa Visasí Samek Vuelve después de un año Al estadio Charbop En Praga Para celebrar allí Este sábado Su cumpleaños Número 41 Del surgimiento Con un gran Pero gran Concierto Durante la actuación El grupo Bautizará el CD Y el DVD Made in Strabo Con la grabación De su concierto De Strabo 2022 Que fue inaugurado En el lugar Del monumento Del artista David Cerny En forma De un tractor Marca Setor 40 De color rosado Que recuerda Justamente A uno de los grandes Éxitos De este grupo Fan rock De República Checa En Revolución 77 Con esta banda Legendaria De República Checa Que se llama Visasí Samek Continuamos Este programa 111 De Revolución 77 Acá por la conquista Del plan Radio Diversidad Radio Libertarias Y de Orugas Y Mariposas Bueno Este Ahora vamos a compartir Dos notas De dos grupos Que son de España ¿Sí? El primero Es un grupo Que se llama Voy a bajar un poquito El retorno Porque me está matando Ahí está Bien El primer grupo Se llama Delitos Menores Vamos a leer Una nota Voy a leer una nota De Delitos Menores De este grupo Y el otro Se llama Radio Océano Así que bueno Estos dos son Los grupos Que vamos a compartir A continuación Delitos Menores Punk En Continua Evolución Esto lo sacamos De www.gasteizhoy.com Pan rock español Veníamos de República Checa Ahora nos vamos a España Hoy es bastante internacional El programa 101 De Revolución 77 Sí Las letras reivindicativas De rabia Y denuncia social Están muy presentes En las canciones De Delitos Menores Grupo de punk Gasteiz Tarra Que dio sus primeros pasos Acá por el 2008 Javi, Piña, Iñaki Y Oscar Son los cuatro músicos Que forman esta banda Que se encuentran Trabajando en Traidores Un nuevo EP Que contará Con siete canciones Que verá la luz Después del verano En 2020 Delitos Menores Publicó Mientras que me quede en fuerza Una canción dedicada Al Deportivo de la Vez Que la vamos a escuchar Justamente En la versión Que es para radio Por podcast Pueden descargarlos Ya saben ustedes De las diferentes aplicaciones O escucharlos En la página web O en los blogs Todos los blogs Que están disponibles Bueno El Deportivo de la Vez Que es el equipo De sus amores Que un año más tarde Celebraba Cien años De historia Delitos Menores Se formaba Como banda En el año 2008 Lo hacía como quinteto Y con el objetivo De divertirse Sobre el escenario Éramos un grupo De amigos Cuyo objetivo Era el de Pasarlo bien A lo largo de su historia Por el grupo Han pasado Un buen número De músicos E incluso Han contado Con hasta tres vocalistas La actual Batería Oscar Bueno Después Sixie Y más tarde Piña En la actualidad La banda está formada Por Javi En guitarra Oscar En batería Piña A la guitarra Y voz E Iñaki En voz Y bajo En este programa 111 Alegría Literaria Vamos a compartir La obra de Albert Camis El hombre rebelde El hombre debe suplevarse Pero su rebelión Debe respetar El límite Que descubre ella misma Allí donde los hombres Al juntarse Comienzan a ser El pensamiento rebelde No puede Por lo tanto Prescindir De la memoria El vencedor Siempre será el juez El vencido El acusado Radio Océano La banda The punk Gallego Que regresa Con nuevo disco Seguimos en España Con el punk rock De www.lespañol.com El grupo Presentará Su nuevo trabajo Un furioso silencio Mañana Jueves A las 19 horas Presentó Presentó Su nuevo trabajo El jueves Esto habrá sido Sí Están los últimos días De junio Principio De agosto De este P Agosto Último día De junio Principio De julio De este 2023 Lo dije bien Radio Océano La banda Punk Gallego Regresa Con nuevo disco Un furioso silencio Así se llama El último trabajo De este grupo Que llenó Los escenarios De energía A los finales De los 80 Y que ahora Vuelven Con la misma potencia Musical Y las mismas letras Llenas de ironía Con los mismos Intérpretes Originales Como De como Ovento Narcisismo Y Terrachá Uno de los años De robaje Después de la salida De su WLP Memorias de Oxito Y meses más tarde De la irrupción De su versión Mina Terra Galega Los Radio Océanos De 2023 Presenta cuatro temas Que recogen Un furioso silencio Un álbum editado Por Ferro Records Bueno Y Está presentando Nuevo material Radio Océano Lo tuvimos En Algunos de los Programas pasados Si no me equivoco Bien Estuvimos en República Checa En Este España Y ahora Es momento De viajar Hacia Chile Con este grupo Se llaman Los Peores De Chile Que van a estar Tocando en dos lugares No olvide Como se llamaba El otro Pero En uno De los lugares Es Este Uno de los lugares Es La Serena Si en el otro Yo Mi memoria A corto plazo Se olvidó Así que Bueno No les puedo contar Cual es el otro Pero bueno Quédense del otro lado Y averíguenlo Los Peores de Chile Nos vamos ahora Hacia Santiago de Chile Para compartir Este grupo Chileno Recuerden Que estos programas Ustedes los pueden Descargar O escucharlos En diferentes medios O en diferentes formatos Por ejemplo Pueden descargar La aplicación Radiodiversidad En Play Store También pueden Descargar La aplicación De Radios Libertarias Que también Se encuentran En Play Store Tenemos muchos blogs Está el de la Biblioteca del Jazz El Revolución 77 Particularmente También está Programas En basados Para radio.blogspot.com Y Ariel Cosser Así que el blog www.arielcosser.blogspot.com Y las radios Amigas Ellas son La Conquista Del Pan Y de Orugas Sin Mariposas Retransmiten Las diferentes Producciones Que hago Entonces le voy a mandar Un gran saludo A los amigos Que retransmiten Por ejemplo Revolución 77 Los días lunes A las 23 horas Carmen Capdevila Retransmite Revolución 77 Los días viernes A las 17 horas Esto siempre es Teniendo en cuenta El horario en Argentina Rock Eterno Carmen Capdevila Y de Orugas Sin Mariposas Lo retransmite Los días lunes A las 20 horas Y Rock Eterno Sale los viernes A las 5 de la tarde Por la Conquista Del Pan La Biblioteca La Biblioteca del Jazz Ustedes lo pueden escuchar En su formato radio Los días miércoles A las 17 En La Conquista Del Pan Y pueden escuchar Los días martes A partir de las 19 horas En La Conquista de Orugas En La Conquista del Pan Y por último Historias Libertarias En La Conquista del Pan Que tienen los audios Las canciones Porque por ahí En Youtube Y en Spotify Suelo subir Sin los temas Por el tema del copyright Por el problema del copyright Entonces Si quieren escuchar Los programas Con las canciones Bueno Visiten Esas páginas Estas aplicaciones Estos lugares Y pueden escuchar El programa completo Una de las opciones Es si quieren escuchar El programa completo Es ingresar a www.arielconcores.blogspot.com Y bueno Aquí están todas las opciones La opción para Youtube La tienen ahí Después los diferentes proyectos Y aquí debajo Ahí aparecen por ejemplo Programas como Historias Libertarias El ciclo de lectura Poliobios La Biblioteca del Jazz Bueno Rock Eterno Revolución 77 Alegría Literaria Los segmentos antiguos De Narcoresistencia Que salen en La Conquista del Pan El segmento de noticias Para el cual Hago para El desinformativo Y lo bueno que tienen que hacer Es Tienen aquí la opción Por ejemplo Vamos a Acá Historia Libertaria Tienen la opción acá De Descarga Y después Tenés también Para escuchar completo Esto tiene Recordemos que esto Aquí también están Para las aplicaciones Si quieren descargar Y aquí También tienen Si querés escuchar completo Pero fíjense que dura Este una hora tres ¿Por qué? Porque tienen las canciones Bueno esto es entonces La opción de www.ariacoseres.blogspot.com La otra opción es www.programasenbasadospararadio.blogspot Ahí tienen la opción De Descargarlo aquí En esta columna Lateral Que pueden ver Toda la opción De radios libertarias Rock eternos Y los diferentes Programas Y bueno Es lo mismo Que también Ariacoseres.blogspot.com Van aquí Al icono De descarga Y Inclusive Pueden también Acceder a la página De De E-box Por ejemplo Bueno vamos a ir acá Al biblioteca del jazz Y lo que vamos a hacer Es intentar descargar Ahí vamos a poner Por ejemplo Acá tiene en otro lugar La descarga Hacemos click ahí Y acá ya ingresamos En la página E-box Que es la página De descarga Y en esta página Lo que vamos a hacer Es poner Descargar Acá Ahí aparece Descargar en PC Este pesa 58 MB Este capítulo De la biblioteca del jazz Que es el 107 Y lo bueno Lo que puedes hacer Bueno una opción Es click derecho Guardar enlace como Y ahí descargas El programa Bueno y también A través de la aplicación De radios libertarias Perdón De radio diversidad Pueden descargar Cada uno de los programas Ingresan A la aplicación Se van y escogen El programa Que quieren escuchar También obviamente Tiene programación En vivo La radio Ahí ingresamos Por ejemplo Creo que a revolución 77 Bueno tiene la opción De descarga La opción Para escuchar El programa De radio completo Tiene también La opción Para ver en youtube Vendría a ser Como radio diversidad tv Bueno si Entonces también Pueden descargar Y escuchar Mediante la aplicación De radio diversidad Una nota de diario La quinta Punto cl Los peores de chile Llevan Todo su pan rock A quillota Y la serena Una nota Del 23 Corresponde al 23 de junio Este 2023 La banda Presenta un avance De su próximo disco Con un nuevo single Por qué te vas A lanzarse En octubre Para conmemorar El primer año De la partida De Pogo Los peores de chile Sigue entregando El avance De su próximo disco Con su nuevo single Por qué te vas Pronto a lanzarse En octubre De este año En conmemoración Del primer año De la partida De Pogo Emblemático Frontman De la banda Para ello Continúan Con su rock and roll Punk Salvaje tour En esta oportunidad Por primera vez En la ciudad De Quillota El próximo Primero de julio En el bar Del puente De Alameda Donde harán Un completo Repaso De su discografía La gira Emblemática La gira De la emblemática Banda Continúa Al norte del país El sábado 8 de julio A la ciudad De Serena En la sociedad De artesanos Estamos muy contentos De poder Seguir entregando Nuestra música A las nuevas generaciones Y haciendo vibrar A todos los fanáticos Con los clásicos Y nuevas composiciones Y sobre todo A acercar El rock and roll Punk A las regiones Para que la gente Apoye y participe Señalo La banda Los peores de Chile Entonces Giramos por República Checa España Y ahora Chile Y bueno Lamentablemente Hemos llegado Al final De este capítulo De Revolución 77 Ahora se viene Una nota de color Que tiene el título Cinco Bueno Son cinco Covers De canciones De los Beatles Realizado por bandas Un tanto legendarias Del post punk Del post punk Y del punk mundial Esta es la última nota Muchas gracias Por estar ahí Aquellos amigos Que nos miran Por youtube Y que nos escuchan Por las diferentes Radios Aplicaciones Blog Y web Cerramos con esta nota De color De color De el medio Indie Indie hoy Cinco bandas punk Que versionaron A los Beatles Aunque La música De unos Y de otros Puede parecer Casi antagónica La realidad Es que A lo largo De los años Varios grupos De artistas Del punk Manifestaron Su admiración Por los Beatles Y en algunos casos Le rindieron tributo Tocando algunas De sus canciones Esto lo escribió Lo redactor Lucas Santomero Para www.indiehoy.com Si No solo eso Sino que Que sería Mucho El rumbo De la historia De la música Sin los Beatles Los Beatles Como que le dio Un formato A la música Y entre ellos Dentro de la música Está el punk rock Así que Digamos que En cierta forma Todo viene De los Beatles En algún punto Algo siempre De los Beatles Hay En un músico Legendario De punk O de heavy O de pop Sobre todo de pop Los Beatles Fueron una de las cuentas Más influyentes De toda la historia Desde su formación En el año 1960 El cuarteto De Liverpool Revolucionó Para siempre La música popular Con el poder De canciones Que trascendieron El paso del tiempo Como recuerda Far Out En sus comienzos El grupo Se inspiró En géneros Como el Skillf El beat El rock and roll De los años 50 Sin embargo Sin embargo Con el paso De los años Y los cambios Que fueron atravesando La banda Fue incorporando Elementos De la psicodelia Música del mundo Y hasta El hard rock A sus composiciones Además de crear canciones Los Beatles Fueron pioneros En la grabación De estudios Los conceptos Detrás de los discos Bueno era lo que le decía hoy De eso estaba hablando Fueron pioneros En la grabación De discos Los conceptos Detrás de los discos Sentado en las bases claves Que sustentan La industria musical Actual Y después Se reconstruyó En base a eso Pero es Como que le dieron De una forma La influencia De Lennon McCartney Harrison Y Star Dejó una huella Imborrable En la cultura Y posibilitó El surgimiento De nuevas bandas Y artistas Que se veían Interpelados Por la música De esta forma Con el tiempo Aparecieron grupos Como Waysies Artin Monkey Killers O los Foo Fighters Que en varias oportunidades Aprovecharon Para expresar Su admiración Y cariño Por los Beatles Aún así Y por más increíble Que parezca La trascendencia De la banda De Liverpool Se manifestó De cierta forma También en el punk Aunque la música De algunos Y de otros Puede parecer Casi antagónica En realidad En realidad no Cualquier tema Inclusive Te metes En los Beatles Y tocale con distorsión Las mismas canciones Transporta Que se yo Un La Séptima O un Un bemol Lo simplificaba Una quinta Y fíjate Que con distorsión Es punk Y si querés Acelerarle un poquito Pero No es mucho Lo antagónico Quizá el concepto De la música industrial Sí Bueno La realidad Es que a lo largo De los años Varios grupos Y artistas Del punk Manifestaron Su admiración Por los Beatles Y en algunos casos Le rindieron tributo Tocando algunas De sus canciones Es por eso Que a continuación Mostramos Cinco bandas punk Que versionan Las canciones Beat Entre ellos Aparece Billy Idol Con Tomorrow Never Now Melvin's I want to Held your hands Hooker Dew Con Ticket to Bright Sux and Bad Sheet Con Helter Shulker De más What Bryce Con Die Tripper Esos son los temas Bueno Así nos vamos a despedir Entonces En la versión Que es para YouTube Aquellos que nos están Escuchando por radio A ellos Ahora se viene Que nos escuchan por radio Que nos escuchan por la aplicación O por el blog Ahora se vienen los temitas Cada uno De los temas Vamos a escucharlos Por la versión Que es para radio MP3 O podcast A los que nos miran Por YouTube Nos encontramos En Dentro de muy poquito tiempo Con cualquiera De los otros Con cualquiera De las otras Producciones Autogestivas Chau